¡Vamos, vamos, vamos! ¡Somos de la lucha! ¡Vamos, vamos! Pero el equipo ya está. Va a Burián, Abelcasi, Viera, Cardona, Angeleri, Elía, Andrada, Paul Fernández, González, Elmorro y Garro. Buscamos darle un poco de oxigeno al equipo porque Felipe no lo venía haciendo mal, pero son partidos muy seguidos. Tenemos dos jugadores tanto Elía como Angelito que no han jugado y nos van a dar la dinámica que necesitamos para este partido. Con un equipo que lo conozco muy bien tanto a él como a su entrenador y hay que ser precavido y planificarlo bien y creemos que este es el mejor sistema para este partido. Sí, con la NU es un equipo que le gana la posesión del balón a todos a todos los rivales. Está muy acostumbrado a tener la pelota. El tema es dónde se la dejamos tener y dónde ir a presionarlo y después qué hacemos cuando la recuperamos que es un poco lo que trabajamos hoy. Pero va a ser un lindo partido desde lo táctico también porque son los dos sistemas muy parecidos. Nosotros usamos este sistema con Boca y con Chacarita y es un sistema que el plantel se siente cómodo y lo hace bien. Creo que se puede dar un partido parecido a lo que fueron los primeros 30 minutos, 40 minutos con Boca de mucho y de vuelta. Sí, hay bastantes cosas buenas que se han agarrado pero un equipo lleva tiempo el armado y parece que llevamos un montón pero llevamos recién un mes y días de trabajo. Nos falta no solamente desde lo táctico incorporar cosas desde la posesión también que hemos agarrado muy bien el tema de la verticalidad del juego directo pero a eso quiere agregándole cosita en cuanto a asociaciones por lo costado pero todo lleva tiempo y después otra cosa que es importante es que desde lo físico todos los equipos nos vamos poniendo bien a medida que corra el campeonato porque fue una pretemporada media típica con un arranque muy rápido de torneo y a nosotros encima con el partido del 14 con Boca y después la ida a Buenos Aires son semanas en las que trabajas más en lo táctico que en lo físico entonces creo que vamos a crecer muchísimo más más adelante.